Muchas gracias. Presidente de la Mesa, Diputado José Luis Guillén, compañeros y compañeras, no hay compañeros diputados, bienvenido, estimado Jorge, me da mucho gusto saludarte. Veo que sí, cada vez conoces mejor tu trabajo, tu dependencia, pero siempre habrán... Sí, Gerardo, perdón, Jorge, dije, bueno, Jorge Gerardo. Tío, estás enojado por que te robas botellas de Chavito. No, nada de eso, pues, cansado, desde temprano estamos aquí, todos estos días muy interesantes. Gerardo, realmente todavía quedan muchas cosas por hacer, hay que reconocer que hay avances, el agua es un... es una cuestión vital para todas las personas y qué bueno que se está creciendo en la red para que cada vez más gente tenga este servicio y de mejor calidad, pero bueno, siempre hay cosas. Y bueno, estamos en el gobierno porque los tres poderes formamos parte del gobierno y algunos hacen el trabajo y otros representamos a la sociedad. Y quisiera hacerte algunas preguntas con relación al trabajo y la representación que tú tienes como gerente o director de capa del Estado de Quintana Roo. Y la primera pregunta sería ¿cuál es el estatus de la deuda de capa al año 2021 al último corte? ¿A cuánto ascienden las amortizaciones en los cinco años de la actual administración? ¿Ha disminuido la deuda o se ha incrementado? Segunda pregunta. La exdirectora de capa, licenciada Paula González, ya interpuso una demanda judicial contra la fiscal anticorrupción y contra los jueces Felipe Ortiz Magaña, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo Valle García. La pregunta es ¿puede afectar a capa alguna reparación de daño? Tercera pregunta. Sobre la obra de capa en la costera de Bacalar, ¿a cuánto asciende la inversión? ¿Cuál o cuáles son las empresas contratadas? ¿De dónde son dichas empresas? Y por último, ¿cuándo concluirán las obras? Me han llegado comentarios de los representantes de mi distrito donde me manifiestan, aunque tú ya lo mencionaste anticipadamente, que cada mes les llega el recibo pues de dos y hasta cinco pesos de incremento. Y la queja eterna, Gerardo. La pavimentación de calles y luego viene capa y deja en malas y peores condiciones de las calles. Lo dice la gente de Calderitas, de Pacto Obrero, de Arboledas, y bueno, de casi todo Chetumal. Y yo le preguntaba también el otro día a la secretaria, porque hay una secretaría, Sefiplan, que ya es muy grande de planeación, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasa? Es un tema que siempre tocamos año con año y que se viene arrastrando desde hace muchos sexenios. Y pues la verdad, la gente dice, se gasta en pavimentar y luego viene capa y no queda bien, no queda tan bien como debiera, ¿no? Y bueno, dos preguntas de un poquito de fondo. Me quiero referir a los contratos de obra que la Comisión de Agua Potable genera en gran cantidad y por rubros diversos. Al parecer, al parecer, con poco cuidado, acerca de la naturaleza de las empresas contratadas. Me permití hacer una investigación en páginas empresariales en las que algunas de esas empresas aparecen analizadas con sus pros y sus contras, además de una investigación física de las que se encuentran en esta ciudad, como es el caso de pavimentaciones y construcciones Cardei S de R L de C B. Dicha empresa tiene domicilio fiscal en Islas Vírgenes 199, fraccionamiento Caribe en Chetumal. Sin embargo, en dicho domicilio no hay un área de oficinas, sino apenas un letrero indicativo y una persona que elabora algún tipo de artesanías. La empresa parece haberse fundado el 20 de abril del 2016, pero es apenas en el 19 que reporta actividad y a partir de ese año registra cuatro contratos ganados, dos de ellos por adjudicación directa por un total de cuatro y de tres puntos siete millones de pesos, carece de sitio web o redes sociales. Sin embargo, aparece en el padrón de proveedores del gobierno del Estado desde el 17 de septiembre de 2018, aunque se especifica simplemente que no ha laborado o el padrón o el padrón no tiene un seguimiento formal o la empresa no reporta sus actividades. Otro caso mucho más grande es el del grupo SID del Caribe SADCB esta es una empresa de Macro Sins ampliamente beneficiada por adjudicaciones directas pero también reportada por ventas con notables sobreprecios concretamente al almacén delegacional de Libs en Quintana Roo en el año dos mil 2017 por un monto de 15 millones de pesos con un sobreprecio señalado de 43.8% aparece adscrita en páginas de negocios como una empresa que participa en contratos con datos de baja calidad y se le otorga un índice de confiabilidad de apenas 58% señalando problemas en la transabilidad de sus actividades debido a que reporta numerosos contratos con el gobierno del estado de Quintana Roo bajo la descripción simple de servicios profesionales también llama la atención la naturaleza de sus funciones ya que aparece en el padrón de proveedores diversas dependencias del gobierno del estado lo mismo como consultores en informática o proveedora de materiales y suministros que como dedicada a la renta de espacios de publicidad estática imprenta elaboración de material informativo y publicidad entre otros es una empresa que maneja muchas y diversas cosas a esta empresa se le han asignado importantes contratos casi en cada uno de los giros que parece tener y prácticamente en toda la estructura gubernamental capa incluido también vale la pena señalar que es una de las empresas con más contratos desde hace prácticamente dos sexenios y un poco más empezando en el periodo de Félix González y hasta nuestros días de modo que resulta difícil no darse cuenta que goza de privilegios especiales estos ejemplos son apenas la punta del iceberg y me permito citar solo eso porque los demás vale bien hacer un análisis muy serio con la Secretaría de la Contraloría quien revisa el historial de estas empresas la pregunta sería quien revisa el historial de estas empresas en su dirección en capa quien se encarga en capa de determinar su competitividad y sobre todo su honestidad al momento de adjudicar alguna obra como se garantiza la transparencia y la legalidad en la adjudicación de estas obras por mi parte es todo estimado Gerardo como la mecánica de una vez entramos o si concreto complementas perdón ok la el estatus de la deuda me preguntabas diputado de la deuda mal adquirida que denunciamos de los 457 millones de pesos en 2014 o de la deuda en general en capa no hemos adquirido cero pesos de deuda en estos cinco años de administración tenemos una deuda que arrastramos y de hecho denunciamos ok de de cuatrocientos no de 506 millones de pesos que duraron menos de 24 horas en la comisión de agua potable y el cantarillado y la denunciamos de hecho la dejamos de pagar un año precisamente hasta que se investigara porque de hecho hay una una hoja del excontralor del gobierno pasado que dijo que si fue utilizada para obra pública pero pues por lo menos de la capa no porque duró menos de 24 años y eso fue lo que derivó en la situación penal que decías luego me hablas de Paula la exdirectora pero no demanda capa no entiendo la si repercute en capa algún pago de daño no a ver yo al final de cuentas yo no veo personas yo veo a mil doscientos compañeras y compañeros que necesitan cobrar su sueldo y salario yo no veo temas personales si alguna persona de cualquier nombre vaya a la cárcel no me interesa no es de mi interés a mí me interesa que ese dinero regrese todavía hoy sigo peleando por él más dos mil millones de la prestación única de Aguacán sigo peleando para que vaya a la Comisión de Aguapotera y Alcantarillado porque la LAPA como bien la conoces en el artículo 22 y 23 prácticamente en resumen te digo que dice lo del agua al agua lo generado del sector va para para el sector entonces yo sigo peleando esa deuda entonces lo que usted puede decir es que de la deuda que aquí tenía mi acordeón ojalá tuviera yo secretarios técnicos como tú que te redactan bien bonitos las cosas pero a mí me las ponen todas revueltas los canijos me dice de la deuda de 506 millones de pesos actualmente ¿cuál? 240 506 no duró menos de 24 horas sí hemos pagado 560 ni 506 hemos pagado 138 millones y seguimos debiendo 421 millones de pesos indebidamente pero además Roberto para ampliarte quizá la duda y no darte tanta claridad y me ayudes tú a aclararlo más adelante con tu equipo es que ese dinero de la contrapreciación única que nos da Huacán por la venta de sus de su facturación por así decirlo se descuenta automáticamente entonces pues yo pienso que si no se suena un capa yo no debería estar pagando esa deuda entonces en esa controversia estemos otra deuda podemos tenemos grado de apalancamiento tenemos muy buena calificación como te decía yo en un principio pero no queremos adquirir deuda porque no la necesitamos estamos asegurados hasta este momento podríamos incluso hacer acción pública privada el grado de calificación de institución no la da pero no hemos adquirido más deuda estamos cargando con una deuda heredada que nosotros no pedimos no gastamos ni siquiera la administración pasada de capa ni la señora que mencionas tu exdirectora lo utilizó se mandó a otra parte esta es tu segunda pregunta la tercera de la costa de Bacalar me dices ¿cuántas empresas son? ¿están todos en el portal de transparencia? dile a tu secretario técnico que lo baje pero te las voy a leer si puedo si puedo porque está muy chiquita de verdad la letra preingeniería en estructuras civiles y electroamericanas SADCB constructora AXA SADCB constructora Venado Venado SADCB no Verado 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 SADCB Obras y mantenimientos industriales SADR y SADCB y la otra hoja 1, 2, 3, 4, 5 van 5 empresas la otra es la otra es procesos de ingeniería aplicada SADCB y la otra es corporativo SOL SADCB entiendo yo que el monto total de la obra fue de 46 millones cuando dijimos en un principio y se dividió por efectividad en 7 empresas de donde son como son no lo sé quizá ojalá fueran todas quintanarroenses lo que sí te puedo decir que en un corte en marzo en una reunión que tuvimos con gente el 98% de las obras eran empresas quintanarroenses o me equivoco y no es por ser escogidas porque malamente también se malentiende diputado que por caprichos de algunos líderes empresariales quieren que violemos la ley ¿en qué te lo digo? Quisieran que hicieramos asignaciones directas a empresas locales obviamente y evidentemente como tú bien lo sabes me interesaría que todas las empresas fueran locales pero bueno tengo que hacer una licitación y te lo digo con toda necesidad y con más de 40 años ya que te conozco las licitaciones el 95% de las licitaciones son nacionales y abiertas y adelanto la respuesta a la segunda pregunta que me hacías la empresa que haces mención Gardenia ¿cómo se llama? Gardel ¿Cardel? Gardel es una empresa que se dedica no sé de dónde sacaste la información pero lo que pasa en mi comité de obras es una empresa que se dedica a hacer levantamientos topográficos y lo hemos utilizado por ejemplo para levantar el tema de la costera me decías el tema de Dora de Caña Brava ¿puede ser? de Caña Brava no pavimentaciones y menos en asignaciones directas asignaciones directas generalmente se hacen por especialidad en términos de estudios no sé cuál sea tu fuente pero estoy dispuesto a comparar datos y si así fuere créeme que vamos tú y yo y lo denunciamos y la otra empresa me preguntabas no sé primero me dijiste CIT y luego me dijiste CIT del Caribe dice que es una empresa de Macro no me suena para nada a mí o Macro 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 si es Cancún Macro contestamos datos pero sí me gustaría dejar claro qué porcentaje de obra es solo una gran obra la hicimos nosotros por administración que es la de Tulum la zona de captación qué porcentaje de obra no de acciones porque luego se confunde en montos de obras ha sido ninguna por asignación directa aun cuando la ley te faculta 70-30 ninguna ha sido asignación directa si hemos tenido invitaciones restringidas y la mayoría 90 y tantos por ciento aunque la ley me autoriza al 30 por ciento de asignaciones directas tenemos la mayoría el 90 y tantos por ciento han sido en licitaciones nacionales abiertas lo que sí nos permitimos Roberto ya te lo digo como casi chetumaleño porque ya tengo cinco años viviendo aquí que lo que sí exigimos que los materiales y la mano de obra en la supervisión además es de calidad sea local por eso en el video que veía hace rato de una derrama en plena pandemia de 137 millones de pesos en el gran canal la mano de obra local y las este y los insumos locales también pasando la norma los cubos en el gran canal que tú ves esos cubos tienen que pasar una norma los pudimos haber traído en camiones pero los decimos construir con concreto local y con mano de obra local bueno no decimos recomendamos al empresario que no recuerdo que empresa fue la que ganó pero que se hiciera de esa forma y así fue como se hizo y además creo que lo salió un poco más de datos y de mejor calidad creo que con eso respondo a tus preguntas dejando el paréntesis de de contestar datos en la cuatro y en la cinco bueno ya habías contestado lo de las calles que te digo que son ah perdón no 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 si me gustaría si me gustaría hacer una una si 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 y lo hago con mucho gusto y aprovecho el foro para mí a ver las críticas no me toca hacer el bonito de la de la película ni el bueno en la película me toca hacer el doctor el que resuelve el que el que tiene que arreglar lo hace con todo gusto y lo decía hace un par de minutos podríamos haber tomado la definición no hacer nada y que y que todo siguiera como que no pasaba nada y como que haciéramos horas y como que cobrábamos pero bueno una un bacheo para empezar las gran lo dije al intermedio de esta comparecencia el gran compromiso del gobernador y la gran gestión de recursos que tiene la capacidad de gestión de recursos que tiene con las ambas administraciones ha sido del fondo metropolitano del hoy extinto fondo metropolitano de ahí estamos hablando cerca de 700 millones de fondo metropolitano que logramos gestionar 480 millones de pesos en espérate calderitas insurgentes sur insurgentes norte y gran canal 480 480 millones de pesos que se gestionan roberto como bien lo sabes con tu experiencia prácticamente safe en home como el partido hoy de los ángeles vamos a ganar de los lawyers este en octubre noviembre cuando se empiezan a cerrar las carteras y se empiezan a sacar los proyectos porque no llegan a nivel de proyecto ejecutivo el gran el gran reto que hizo el gobernador en un principio es nosotros tenemos 5 mil millones de pesos registrados algunos hay que actualizar dentro de la unidad de inversión para poder acceder a estos fondos bueno ya extintos pero entiendo que hay más fondos y entonces aunque quisiéramos ponernos de acuerdo no nos podemos y es una naturaleza de administración pública la federación digamos que es el gran engranaje y va a esta velocidad hoy vemos un presidente de la república bastante inquieto que quisiera que fuera más rápido pero su naturaleza es digamos el engrane mayor luego está el engrane del estado que es un engrane digamos mediano que vamos un poco más rápido entonces tratamos de que estos coincidan pero el que es el frente de batalla que es el municipio es un engranaje más rápido es muy complicado que el engranaje los tres engranes encajen lo que si te puedo decir es que para poder hacer una obra yo necesito un permiso de obra y quien lo otorga es el municipio entonces que no se digan sorprendidos además de eso y no lo digo para soltar culpas pero en cinco años que honrosamente llevo al frente de esta institución no he visto en un solo municipio ni en el donde vivo un programa permanente de pavimentación como política pública Roberto ni un solo municipio están esperando que lleguen programas extraordinarios cuando debe ser prioridad entiendo la situación de los municipios y más un municipio como el doctor P blanco que no depende de sus ingresos depende de las aportaciones federales pero no hay un programa un bacheo por naturaleza y si hay un ingeniero en el auditorio que me corrige un bacheo por reglas de operación que es lo que me permite a mí la Conagua un bacheo no te va a durar más de dos o tres años por más bueno que sea y mucho menos en las zonas bajas donde tú sabes que hace 30 o 40 años eran cocales eran eran nales eran mangle y hay muchos hundimientos entonces me gustaría darte una respuesta es una realidad si hay muchas baches también me toca hacer reparar fugas y no tener material para reparar hoy tengo cerca de 500 baches abiertos por reparaciones fugas o reparo fugas o sigo perdiendo agua bueno pues reparo fugas y ahí le voy echando yo mientras empiezo a llegar de recursos para ir bacheando eso es una realidad también entonces asumo la responsabilidad no es una falta de coordinación porque los municipios perfectamente saben mi plan de obras hay un coplade hay un coplademun tú has sido funcionario público municipal funcionario público estatal y sabes muy bien que existen los mecanismos que es precisamente los coplade y coplademun y los municipios saben perfectamente lo que hacemos inclusive hay un órgano técnico en cada uno de los organismos operadores que presiden los presidentes municipales que desafortunadamente se instalan y no vuelven a sesionar y quien tiene que convocar es el presidente municipal porque ellos son los rectores o digamos los prestadores de servicios de agua potable que otorgan y confieren esa protestata a la comisión de agua potable y alcantarillado pero que ellos tienen que ejercer la autoridad a través de esos órganos que están dentro de la ley de agua potable y alcantarillado entonces me quedo con la tarea de investigar esas dos y si me pasas la fuente de la investigación y quien me dices me quedo otra en el tintero porque no alcanzo a tratar quien mide mi competitividad la ley de obras públicas la ley de obras públicas te decía yo en un principio que uno de mis grandes logros ya casi me hace llorar es que no había un consejo no había un comité de obras públicas antes pues no sé cómo la hacían para licitar hoy tenemos dentro de nuestra planificación dentro de nuestro reglamento interno un comité de adquisiciones y un comité de obras públicas donde está la contraloría donde está la conexión de administración y finanzas donde está la conexión de obra pública de planeación donde está el órgano de control interno donde tengo que entregar cuentas cada tres meses a mi consejo directivo donde están los once presidentes municipales menos cuatro integrantes del gabinete que es la oficialía mayor la Cefiplan la CECOES y la representación del gobierno del estado 15 personas que cada tres meses tengo que estar rindiendo cuentas aprueban mi cuenta pública aprueban mis auditorías aprueban te decía sin temor a equivocarme que quizá yo sea de las de las empresas del estado de los organismos del estado más supervisadas lo decía en un principio Maudita mi órgano de control interno que depende directamente de la CECOES Maudita la CECOES como comisaria del consejo Maudita la Auditoría Superior del Estado Maudita la Auditoría Superior de la Federación Mauditan mis dos despachos el despacho que me asigna la CECOES y Mauditan por decisión propia dos empresas no sé si es Fitch y Standard & Poor's ¿quiénes son? Fitch y Standard & Poor's me califican la empresa y la deuda pública que tenemos entonces no sé cuántos más auditan a cuántas empresas más un despacho que nosotros contratamos de manera externa para llevar el día a día y ahorita está llevar el día a día de la operación de la Comisión de Aguapotera y Cantería no sé si con eso quede por respondida sus dudas señor diputado Sí estimado Gerardo una preguntita más Aguacán 2018 2020 ha generado recursos al Estado o directamente a CAPA por 1.118.499.233.90 ¿en qué se ha invertido este dinero o quién lo recibe Cefiplan o CAPA? Te voy a decir como decía Tahuapa Yupanqui déjame como en la canción del aroma ¿te acuerdas de algunas trombas que hicimos? como decía la canción del aroma de Atahualpe Yupanqui compañero camarada Villatoro déjame tener un poquito de orgullo porque es justo que lo tenga no estas son las ventas reportadas de ellos esta es la venta reportada que ingresa a ellos solo por servicios te faltaría aquí litros por segundo otros usuarios los ingresos que ellos reportan son dos mil cuatro mil millones de pesos dos mil cuatrocientos millones de pesos en ese periodo más o menos porque te digo estamos en evaluación se dejó de evaluar el 2011 y perdonamos por la pandemia pero estamos evaluando entonces el título de concesión que hicieron ellos facturan que aquí hay un error es una concesión no es una privatización su ley orgánica tiene el mecanismo muy bien para poder determinar y los municipios también tienen todas las armas ojalá la capa tuviera las armas pero bueno ellos pagan de la siguiente forma una tarifa digamos de ciento 90 millones por Benito Juárez o 110 por o el 10 por ciento 120 por Playa del Carmen o 90 millones de pesos por bueno al final lo que resulta mejor es el 10 por ciento de su facturación antes o sea no recuerdo porque los últimos cinco años nos han pagado el 10 por ciento de su facturación eso antes que llegáramos nosotros se lo quedaba a Cefiplan entonces además de que pidieron un crédito a nombre de la capa se quedaba a Cefiplan la contraprestación única los los 560 millones entonces el 10 por ciento de facturación también se lo quedaba a Cefiplan nosotros lo que hicimos valer es que ese dinero en base al artículo 22 y 23 de la ley de agua potable y alcantarillado que esperemos podamos modificarla pronto entrar por lo menos a la discusión y dijimos dijimos al gobierno del estado en ese entonces a Juan Vergara ese dinero tiene que venir para la comisión de agua potable y alcantarillado entonces ese dinero ingresa a la capa pero antes pasa por un fideicomiso donde cobran ese crédito de 500 millones de pesos entonces no exactamente el fideicomiso que es una parte entonces no nos llega todo el dinero íntegro pasa a los bancos fideicomisos se cobran ellos y nos dan el restante que más o menos un total anual ¿cuánto es? damos un el último año 2020 120 millones de pesos nos entró el año pasado por cuestiones de zona concesionada no privatizada es decir todas las bombas todos los coches todo lo que tiene Aguacán es ustedes quintanarruenses es cuanto don diputado Villanueva los órdenes airecito ¿cuánto es?